Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Nos bendice, nos protege, nos ayuda. Tantas cosas que hace por nosotros. Es que Dios es bueno, ¿no es cierto? Siempre, siempre. A ver, chicos, entonces, el día de hoy vamos a hacer la lección número 13. Ya es la lección 13, que dice, Dios cuida de mí. Claro que sí, también tiene cuidado. Te protege. Donde tú vayas, está por contigo, conmigo, con tu familia. Aunque a veces, ¿no es cierto?, nos pasa algunas cositas. Por ejemplo, nos dé una gripe o algo feíto. Igualito Diosito está con nosotros y rápido nos sanamos. ¡Claro! ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Dice, el cuida de ustedes en Primera de Pedro 5.7. Les voy a contar una historia, como siempre. Dice, a ver. Tú ya sabes que Jesús le gustaba curar a los enfermos, ¿no es cierto? Cuando antes, antes estaba acá Jesús en la tierra. Claro que sí. Le gustaba, pues, curar a los enfermos. Jesús bendecía a todos los niños. Alimentaba a las personas que tenían hambre, ¿no es cierto?, que no tenían que comer. Entonces Jesús le daba su comidita. ¡Qué bonito, Jesús es tan bueno! ¿No es cierto? Pero, ¿sabes qué? Un día Jesús estaba, ¿no es cierto?, ahí en el pueblo. Y toda la gente lo estaba escuchando con atención lo que él hablaba, ¿no es cierto?, de Papá Dios. Hablaba cosas bonitas todo el día. Hablaba, y la gente estaba muy atenta a lo que Jesús decía. Claro que sí. Y se habían quedado hasta muy tarde. Y sabes que todos ya tenían hambre. Claro, todas las personas tenían hambre, pues. Se habían quedado todo el día escuchando a Jesús. Claro que sí. Pero, ¿sabes qué?, un niño había traído, en su loncherita, había traído cinco panes y dos peces. Solamente tenía cinco pancitos y dos peces. Pero, ¿sabes qué?, él quería compartir, pero él dijo, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar para toda la gente que hay acá. Yo quiero invitarles, pero no me va a alcanzar, porque toda la gente tenía hambre, pues. Y era un montonal de gente. Pero, ¿sabes qué?, dice, el niño entregó a Jesús sus cinco panes y sus dos peces. Le dijo, Jesús, solamente tengo esto. Pero no va a alcanzar para toda la gente. Así le había dicho el niño a Jesús. Pero, ¿Jesús cómo? Ay, no sabes lo que hizo. ¿Sabes qué?, agarró el pancito con el pescadito que había, levantó las manos y le dio su bendición. Bendijo los alimentos. Claro que sí, bendijo sus cinco pancitos y sus dos pescaditos. Los bendijo. Y en ese momento, ¿sabes qué?, ocurrió un milagro. ¿Sabes qué pasó? Esos pancitos se multiplicaron. Se convirtieron en un montón de panes. ¡Hartos panes! ¿Cómo va a ser eso, mis? ¡Claro que sí! Cuando Jesús levantó en este lado su canastita, en una canastita estaban los pancitos, en otra canastita estaban los peces. También se multiplicaron los peces. ¡Habían hartos! Cuando bajó sus canastas al piso, toda la gente miraba que ya no eran cinco panes, ya no eran dos peces. ¡Eran hartos! ¡Hartos! ¡Hartos! Y la gente se quedó sorprendida y se pusieron muy felices. ¡Claro que sí! Porque Jesús había hablado con papá Dios. ¡Sí! Y Diosito pues multiplicó todo, ¿no? Hizo hartos panes, hartos peces para que toda la gente comiera. Y nadie tuvo hambre. ¡Tanto comían hasta ya se llenaron! No, ya, 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 tanto pancito, tanto pescadito he comido, decía la gente. ¡Hasta había sobrado tantas cosas, ¿ves? Tantos pancitos, tantos peces, hasta sobró. Todos llegaron a comer. ¡Es un milagro que pasó en ese momento, ¿no es cierto? ¡Qué bonito saber que Diosito pues nos cuida! Ya está viendo que no tienes nada que comer. Algo pasa y tienes que comer. Y ya tienes alimentos en tu casa. Cuando tú veas cuando, ¿no es cierto? Cuando la mamita está preocupada. ¡Ay, ahora qué voy a cocinar! ¿De dónde voy a sacar la comidita? ¡No, mamita! ¡No te preocupes, mamá! Tú ora, habla con papá Dios. Y vas a ver que vas a ser bendecida, mamita. Así le vas a decir, ¿ya? ¡Claro! Tú también puedes orar por tu mamita, ¿no? ¡Claro! Y vas a ver que van a venir los alimentos. Algo va a pasar. Porque Dios tiene cuidado de ti y de tu familia. ¡Claro! Dios está mirándote. ¡Sí! No te va a dejar nunca. Nunca nos va a dejar. Entonces Dios cuida de ti y de mí. ¿Sí? ¡Claro que sí! Muy bien, chicos. ¡Qué bonita historia, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a empezar a resolver nuestra guía. En la página número 31 dice, la primera pregunta. Dibuja en los cuadros aquello que Dios ofrece como prueba de su cuidado. Hay seis cuadraditos ahí. En cada cuadradito dice, en un cuadradito, en el primer cuadradito dice, Dibuja tu fruta preferida. ¡Ay, cuál será, no es cierto! También dice, dibuja tu casa. ¡Tu casa! ¡Muy bien! Dibuja tu comida favorita. ¡Oh! Dibuja tu familia. ¡Ay, tu familia! Dibuja tu iglesia. Dibuja a tus amigos también. ¡Qué bonito! Muy bien, chicos. En la parte número 32, en la página número 32, en la pregunta 2, dice, Marca la figura que muestra cuántos panes y pescados multiplicó Jesús. ¡Ah! ¿Te acuerdas la historia que te conté? Ahí hay tres canastas con pancito y pescaditos. ¿Te acuerdas que eran cinco panes y dos peces? Tú tienes que buscar cuál de esas canastas tendrán cinco panes con dos peces. ¡Claro que sí! Y tú lo vas a marcar. Lo vas a pintar también para que se note más bonito. ¿No es cierto? Muy bien, en la pregunta número 3, dice, Ayuda al niño a entregar su merienda a Jesús, lo que había traído, ¿no es cierto? Su pancito con sus pescaditos. ¡Ay, qué facilito! Tú vas a pasarlo con un plumón por los puntitos hasta Jesús. ¡Sí! ¡Nada más! ¡Qué facilito! ¡Qué facilito! Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos aprendido un tema más. ¡Qué bonito! ¡Dios cuida de mí! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!